Cómo peinarse con secador. Usar el secador también es una técnica para darle estilo al cabello sin importar el tipo de peinado que tengas. Este método ayuda a añadirle textura al cabello y a hacerlo más completo, así como ofrecerle un toque final pulido con estilo. Para lograr un buen peinado necesitarás Un secador Un cepillo redondo para darle forma al cabello Un peine Productos que ayuden a suavizar el pelo y hacerlo más lacio Pinzas de pelo para sujetar secciones de cabello con las que no trabajarás en ese momento. Primero, es importante comenzar con un cabello lavado fresco. Empieza acariciando el pelo mojado con una toalla hasta que los excesos de humedad hayan sido eliminados y luego peinalo para desenredarlo. Con el secador, comienza secando la parte trasera del pelo, el fondo. Mantén las mechas, con las que aún no estás trabajando, sujetas hacia arriba lejos del flujo de aire y el calor del secador. Si tu objetivo es alisar tu pelo, usa un cepillo en tu cabello desde la raíz hasta la punta dirigiendo el aire hacia abajo mientras cepillas. Si quieres mantener algo de la textura natural de tu pelo, sécalo dirigiendo el flujo de aire hacia la raíz y peinándolo con los dedos. Si quieres un pelo súper lacio, continúa secándolo como antes hasta que esté completamente seco. Luego, usa una horquilla en el pelo y añade crema que suavice para darle los últimos toques al look. Si quieres añadir giro a la punta de los cabellos, usa el cepillo redondo para darle la forma y dirección de tu elección y aplica la secadora a cada sección hasta que esté completamente seca. Cuando uses el secador, es vital que te asegures de que no queda humedad en el pelo para prevenir el frizz. Completa el look rociando un spray ligero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!